¿Qué es un caso de violencia familiar? En el ámbito de la intimidad eran constantes esas agresiones, por lo cual llegó a la muerte Romina. Y bueno, sobre todo tener en cuenta que ya no es un tema de puertas adentro como hasta ahora se lo estaba manejando el tema de la violencia hacia la mujer o la violencia doméstica, sino que ya afecta a nuestra sociedad. Es un problema cultural, estamos en una sociedad muy patercal y bueno, todas estas cosas ya tienen que ir pasando, dejándose, hay que ver la realidad, no va a ser como la avestruz, sino que están sucediendo muchos casos de violencia doméstica, lo cual llegan a morir muchas mujeres. ¿Hay casos de violencia? Totalmente, muchísimos casos después de esto, como cuando se empezó a salir la luz en este caso, fueron muchos casos de muchas mujeres que acudieron a consultas y las características de todas ellas son exactamente idénticas. La autoestima es súper baja, psicológicamente están totalmente deterioradas emocionalmente, no encuentran un resguardo, una protección en la policía. Muchas veces, muchas me comentaban que cuando iban a hacer la denuncia los policiales decían, bueno, pero vos que le habrás hecho. O sea, es un tema que está muy arraigado socialmente, en lo cual yo considero que hay que empezar a revertir esta situación. ¿Y ahora, por lo que usted dio, las instituciones, ahí como que dan respuestas o no, cómo lo ve, digamos, de acuerdo a las consultas del cliente? No, absolutamente no. No le dan nada de respuesta. Sí, muchas fueron distintas instituciones que tienen a su cargo los derechos de las mujeres o las áreas correspondientes, pero no le dieron respuesta. No hay un compromiso. No hay un compromiso con las mujeres, un compromiso para solucionar situaciones a esa extrema. Por eso tienen que acudir a abogados privados, ¿no? Porque si estas instituciones, que la finalidad y el objeto de existencia es asistir a la víctima, tanto psicológicamente como en la parte legal, todos no tendrían que ir a buscar un abogado privado. Bueno, usted tuvo casi tres años o tres años, digamos, en la causa. ¿Por qué el compromiso? ¿A qué se debe, digamos, de mantenerse en este chico? Y bueno, el compromiso se da por muchos motivos. En primer término, por un sentimiento de justicia, no se podía permitir que una chica que se la haya matado de la peor forma, como fue embarazada en presencia de sus dos hijos, se mantenga impune. Y también porque no, estas cosas no pueden suceder, no podemos hacer, como digo, como la bestruz, agachar la cabeza y que acá no pasó nada. Es lo que está pasando cotidianamente en nuestra realidad. No es algo que se da en forma esporádica, ¿no? Constantemente estamos abriendo los diarios y vemos, oh, que una mujer que amasazo, que el otro la golpeó cuando dormía. Bueno, entonces es la realidad. Y bueno, por el ser mujer también, ¿no? Ser mujer y ser madre. Eso es como que también le puede pasar a cualquiera. Después de los alegatos, viene la sentencia. ¿Qué expectativas hay sobre esto? ¿Cuándo sería, digamos? Y eso sería, bueno, los jueces dijeron dentro del término de ley, considero que será dentro de los próximos 10 días. Y con respecto a la expectativa, bueno, yo realmente que se haga justicia por esta muerte. Y no, no, no sé, no puedo yo anticipar un resultado porque realmente desconozco todo. Queda en manos de los jueces que intervinieron en la causa. Usted habló con la familia, había una expectativa, digamos, de que lo que pidió el fiscal fueron 16 años. ¿Había una expectativa de que sean más? ¿Qué le dijo la familia? Sí, ellos querían más. La familia querían más años de prisión. Pero bueno, el fiscal, yo soy muy respetuosa de los profesionales. Y bueno, si él pidió esos años, tendría su fundamentación legal, por lo cual lo solicitó. Pero bueno, podría ser un poco años más. Pero de todas formas, también tenemos presente que era una causa que era nada. Estaba cerrada como un suicidio. O sea, de repente el solo hecho de haber sido elevado a juicio y de haber tenido dos meses de audiencia, de debate, de haber demostrado o de haber probado, no tan solo a los jueces, sino también a todo, a la gente en general, porque estuvieron en las audiencias, nos acompañaron siempre en los medios. Entonces se pudo hacer público y veían la realidad de las pruebas que tenían. No era algo que no existía. Entonces, en lo que respecta a la parte profesional mía, yo me encuentro muy satisfecha.